El guepardo puede alcanzar velocidades asombrosas, superando los 100 kilómetros por hora en carreras cortas de hasta 500 metros. En cuestión de segundos, alcanza una velocidad vertiginosa, superando a cualquier otro animal en tierra. Su capacidad para correr a velocidades asombrosas lo convierte en el campeón indiscutible de la velocidad en la naturaleza. ¿Qué opinas de la velocidad de este felino? Deja tu like y suscríbete. Gracias.